El cuerpo de Juan Francisco Reyes López, ex vicepresidente en el periodo 2000-2004, quien murió ayer por problemas de salud, recibió las exequias en el Palacio Nacional de la Cultura por parte del gobernante Jimmy Morales, el vicepresidente Jafet Cabrera, la primera dama Patricia Marroquín y miembros del gabinete de gobierno. Vivía para ella, decidió dejar una exitosa carrera empresarial para entregarle una buena parte de su vida a la nación que tanto amaba. Que ustedes mejor que nadie pueden ser vestidos de todo el fruto, el legado que ellos pudo haber dejado y dentro de ellos la firmeza de saber cuál fue la verdad de su vida, de su obra y de su procedencia. Como presidente, como presidente, hoy despedimos a un expresidente de la República de Guatemala, a quien tengo que agradecer el servicio dado a la patria, con los honores que la familia ha permitido. Las honras cúnebres comenzaron en el organismo legislativo, en pasos perdidos. Recuerdo que mi padre me comentaba de su carácter fuerte y agendido. Nunca tuve el honor de conocerlo. Ellos fueron incluso adversarios políticos, pero siempre recordó su vehemencia y la defensa de sus ideas y condiciones. Como parte de las honras, el binomio presidencial y los miembros del gabinete de gobierno formaron vallas de honor. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana para un oficio religioso. El entierro está previsto para hoy a las 13.30, en el cementerio de Villa de Guadalupe. Reyes murió la madrugada del jueves, como consecuencia de una insuficiencia renal. Afirmó en una emisora de radio Mario Bolaños, médico del exfuncionario y ministro de salud en la administración de Alfonso Portillo, compañero de fórmula de la hora difunto. Además de dirigir la vicepresidencia en el organismo ejecutivo, Reyes fue diputado al Congreso de la República de 1990 a 1998 y del Parlamento Centroamericano de 2004 a 2008. En el legislativo ocupó el puesto de primer vicepresidente, recordó Arzu Escobar. Para Deseate, me informo, Noé Pérez. Arzu Escobar.